AUSPICIA ESTE PROGRAMA SVIDAGRO, EXCELENCIA, INNOVACIÓN Y de esta manera comenzamos un nuevo programa de Martín Bustamante TV. Estamos en la azotea del Hotel Howard Johnson Mayorazgo, un claro emblema de la ciudad de Paraná. Queremos agradecer a Luciana Avellaneda, ella es del área de marketing y comunicación del hotel, que nos ha brindado la posibilidad para desarrollar parte de nuestro programa desde aquí. Como ustedes pueden observar, la vista desde este hotel Mayorazgo es verdaderamente maravillosa, se puede apreciar todo el río y gran parte de la ciudad. Como ustedes ya saben, Agroactiva 2016, desde el próximo 8 al 11 de junio ya es un hecho y el emblema de este año, el eslogan con el que vienen con todo, tiene que ver con Agroactiva, la máquina para llevar gente. Es por eso que sus organizadores nos han autorizado para poder entregar a todos ustedes, a todos nuestros televidentes, la posibilidad de adquirir una invitación especial para visitar Agroactiva. Nos pueden escribir a producción.martinbustamante.com y automáticamente le enviaremos la invitación especial, ustedes la imprimen y allí se presentan a la puerta Agroactiva y podrán recorrer esta maravillosa muestra que refleja el potencial de la agroindustria en nuestro país. Y hablando de agroindustria, como ustedes saben, desde hace 33 años consecutivos, decimos que estamos donde el trabajo es noticia. En el día de hoy les vamos a mostrar nuestra visita a la planta industrial de Insuga, esta empresa ubicada en la localidad de Recreo, dedicada a la fabricación de grasas refinadas de origen animal y harina de carne y hueso. Ustedes saben que la industria nacional no está atravesando un momento muy favorable, hay incrementos en los costos de producción, también retracción del consumo, la apertura de las importaciones afecta a algunas ramas del área industrial en nuestro país. Sin embargo, Insuga genera estrategias, diferentes herramientas para poder superar esta difícil situación. Visitamos la planta porque han recibido una nueva caldera, equipamiento técnico para incorporar en todo su proceso productivo. Esta caldera también proveniente de una industria nacional, de la familia Gonela, una empresa ubicada en la localidad de Esperanza. Después de esta brevísima pausa les vamos a mostrar nuestro recorrido por Insuga y el diálogo que manteníamos con Fabián Ardetti, presidente de esta firma, y también con Lucas Santoro, él es jefe de producción y nos va a brindar él toda la información técnica del potencial de esta industria nacional en la localidad de Recreo. Pausa y enseguida volvemos.